La tensión en Venezuela continúa luego de la histórica jornada vivida el sábado. El presidente encargado, Juan Guaidó, llegó a Bogotá para participar de la reunión del Grupo de Lima que se va a realizar hoy en la capital colombiana, justamente para discutir la crisis del país bolivariano. Vamos al detalle, al informe con nuestros compañeros que están justamente en Cúcuta, Francisco Moreno y Pamela Araya, que nos van a contar detalles. ¿Cómo están, muchachos? Muy buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos, Pamela, saludando los 5 de la mañana con 10 minutos en este lugar y muy atentos también a la situación que ocurre aquí en Colombia, también, por cierto, en el borde con Venezuela. Sí, muy buenos días a todos quienes nos están viendo temprano. A esta hora, la verdad es que con Francisco hemos cubierto los dos focos de esta noticia, las consecuencias entonces del cierre de las fronteras, por ejemplo, y todo lo que ocurrió el día que se trató de ingresar esta ayuda humanitaria, ¿verdad Francisco? Así es, y ha sido un intento fallido que lamentablemente dejó por el suelo las esperanzas de millones de venezolanos que veían aquí la esperanza de un cambio. Y es por eso que son horas clave las que se viven y particularmente decisivas las de durante esta jornada. Tú lo explicabas muy bien, Carla, durante este día lunes y ya en las próximas horas va a ser esta reunión clave del Grupo de Lima, de los 13 países latinoamericanos, más Canadá que se suma, y con un invitado o otra persona que va a estar presente que también va a tener un rol también preponderante en esta misma reunión, que es el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. Sí, exactamente, pero, ¿saben? Hay un punto que nosotros quisimos rescatar el día de ayer que tiene que ver con todas esas personas que se comprometieron con la causa. Francisco, tú lo viste, me imagino, en el puente, en el límite con Ureña, también en San Simón Bolívar, y nosotros frente a tienditas. Estaban todas las autoridades en este centro operativo de información que instaló Juan Guaidó, donde llegó el presidente Piñera, los otros mandatarios, pero a la salida de este recinto había muchas personas que habían llegado principalmente para ser voluntarios en la entrega de cajas y cajas, en el caso de que los camiones no pudieran pasar. ¿Qué ocurrió con esas personas? Bueno, hemos visto a esas personas durmiendo prácticamente en la calle. Exacto. Sí, y eso es lo más lamentable, todas las fronteras se encuentran cerradas, los tres pasos fronterizos habilitados están bloqueados de lado y lado durante la jornada de ayer, un fuerte refuerzo de seguridad por parte de Colombia. Colombia también mantiene cercado todo el perímetro para evitar la salida ilegal también de personas. Sin embargo, se ha sabido de números importantes de venezolanos que han escapado, que han salido de Colombia para retornar a su país ya con las manos vacías, porque ellos venían con la esperanza de poder tener o de poder llevar esta ayuda humanitaria, pero finalmente eso no se concretó. Y en virtud de eso es que muchos de ellos han adoptado las medidas y finalmente cruzar por pasos no habilitados para poder regresar finalmente a Venezuela. Claro, pero están esos otros, esas personas que todavía no pueden volver, que quizás tienen temor de volver por esos pasos no habilitados. La verdad es que no es sencillo, hay temor respecto de lo que les vaya a ocurrir, por ejemplo, si es que hay alguna represión de parte de la policía que está en el otro lado de la frontera, tienen temor, por supuesto, muchos a volver porque dicen qué va a pasar con sus trabajos, qué pasa si finalmente hay algún tipo de sanción hacia ellos. Es bien complicado, nosotros pudimos ver esas experiencias, quizás no todo lo que está pasando en Cúcuta, porque hay muchos puntos de venezolanos que necesitan volver a sus trabajos, que se cerró la frontera, que no pueden y que realmente están viviendo de una manera precaria en la calle. Ellos tienen sus casas, tienen sus comodidades, tienen todo. Sin embargo, llegaron hasta acá, se comprometieron, pero ahora, ¿dónde están? Durmiendo en el pasto, durmiendo bajo una choza o, dice llenamente, sin ningún techo, viviendo de la caridad, un poco de agua, alguien que les done comida, alguien que les done ropa. Es realmente como si fueran personas damnificadas de una tragedia. De una catástrofe, exactamente. Y esta es una situación que es bastante grave, una tragedia que no tiene precedentes, en el sentido de que cada día que pasa, la situación se agudiza cada vez más. Y esto es tremendo. Las consecuencias del día sábado son solo una muestra de aquello. Un niño de solo dos años recibió dos perdigones en su pequeño cuerpo. Y eso también da cuenta de la gravedad de los incidentes. Son más de 400 personas que fueron heridas solo de este lado de la frontera, quiero decir, además de los cuatro muertos que se registraron en Venezuela. Por lo tanto, ya no es una situación que solamente está afectando al mismo territorio venezolano, sino que además se ha, en cierta forma, extrapolado hasta la misma frontera, generando las consecuencias que ya todos conocemos. Durante la jornada de ayer también hubo enfrentamientos, aunque aislados, pero no menos grave por esa razón. Eso es también lo que da cuenta de la fuerte presión que existe, además de la fuerte disconformidad que existe por parte de las personas respecto a la situación de Venezuela. Sí, exactamente, Francisco. Bueno, queremos de alguna manera recordar un poco de estas historias en las que nosotros pudimos recopilar en el día de ayer, por ejemplo, con Michael Burley. Y con él recorrimos las calles, estuvimos ahí con estas personas, estas personas que lo que sí más llama la atención, y quizás los chilenos estamos un poco acostumbrados a esto, Carla, también todos ustedes quienes nos ven allá en sus casas, que pese a esta situación tan compleja, tan complicada, el ánimo siempre está arriba, siempre hay una mirada de esperanza, siempre hay una mirada de que se va a solucionar. La idea nunca es derrotarse, la idea siempre es seguir mirando de alguna manera, incluso mirando lo que estaban viviendo con un poco de alegría, el hecho de conocer gente. Era una situación que realmente ellos no querían deprimirse. Vamos, si podemos revisar algunos de los testimonios que pudimos recoger, por favor. Nosotros venimos al concierto, decidimos por voluntad propia quedarnos, participar en el ingreso de la ayuda humanitaria, pero a raíz de lo que ha sucedido con la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos municipios, nos encontramos con que las fronteras están cerradas y no hemos podido ingresar a nuestro país. No, no me quedo acá, estoy esperando que me pase el dolor, que me administre algún calmante país para allá, ¿me entienden? Porque yo no vine a quedarme en un campamento, yo vine fue a cruzar para mi país con la ayuda humanitaria. Todos vinimos a hacer frente a la situación que se iba a presentar el 23 y bueno, lamentablemente no se logró todo el objetivo, se lograron algunas cosas porque por lo menos el mundo entero se enteró del crimen que se está cometiendo en nuestro país. Se atendieron más de 400 personas heridas por diferentes circunstancias, entre ellas tenemos dos personas heridas con arma de fuego y un niño de dos años que recibió dos impactos de perdigones, uno en su brazo izquierdo y otro perdigón que impactó el pecho. Violatorio del derecho internacional, yo creo que la comunidad internacional ayer vio con muchísima más precisión lo que vienen sufriendo los venezolanos hace muchísimos años. Claro, y eso también tiene relación con una situación que ya han dicho ellos son 20 años de sufrimiento entre todos los regímenes anteriores y también el régimen anterior y el mismo régimen de Nicolás Maduro. Escuchamos, Pamela, los testimonios primero de las personas, ¿verdad? Y luego de lo que dice a las autoridades respecto a la situación de heridos, de la mayor complicación que existe en este momento en Venezuela. Sí, lo del niño, claro que obviamente impacta. Cualquier persona pudiera decir, bueno, ¿por qué hay un niño ahí? Bueno, hay un niño porque había familias que se quedaron del otro lado, había familias completas que quizás habían venido a comprar hace una hora antes y se quedaron ahí, así que por lo tanto esas son las consecuencias, esas son las consecuencias que finalmente del lado del que se esté, de un lado se esté del otro, finalmente son las personas, son los niños, los adultos mayores, las personas enfermas, personas comunes y corrientes que son finalmente quienes sufren las consecuencias de una situación que al parecer uno pudiera ver que no tiene salida, que ir a pasar en el Grupo de Lima, eso quizás es una clave. Sí, y es bastante determinante y en relación a esto el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, ha dicho durante las últimas horas particularmente, ya ha terminado este domingo, que Nicolás Maduro tiene las horas contadas y eso puede ser determinante dejando luces también de lo que pueda pasar. Recordemos el día sábado, también el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que la comunidad internacional tenía todas las puertas abiertas para resolver el conflicto de Venezuela. Horas clave, horas decisivas, estamos en Cúcuta, muy pendiente, son poco más de las 5 de la mañana aquí, desde esta hora ya vamos a estar siguiendo muy de cerca todo lo que sucede tanto en Bogotá como también en los distintos puntos fronterizos aquí en esta ciudad limítrofe. Exactamente, Francisco. Bueno, nosotros nos despedimos, por supuesto, vamos a estar actualizando la información cuando así lo merite. Bien, pues volvemos con ambos en cualquier momento del día en todas nuestras ediciones, muy atentos a todo lo que ocurre con Venezuela. Muchísimas gracias, una buena jornada de trabajo, nos vemos. Sí, está muy bien. Gracias.